Hola chicas, chicos, bienvenidos al canal, soy yo, Orchi, y bienvenidos a un nuevo vídeo haciendo la apertura de los otros 10 sobrecitos de esta colección. Bueno, antes de nada y antes de empezar a abrir los sobrecitos, tengo que decir que ya ordené la colección, por numeración, está la colección completa, ¿vale? Con lo cual, los siguientes 10 sobres es una segunda colección, pero tal y como os comenté, hay unas cartas que son un poco más especiales, que vienen en color dorado, y también se supone, o debería de ser así, que se incluyen su versión en normal, ¿vale? Incluyen las dos versiones. Las cartas en dorado, ahora os lo explicaré mejor, son estas que aparecen aquí en color amarillo, y efectivamente yo he estado comprobando que algunas sí que las tenemos en dorado, y hay otras que no están en dorado, con lo cual deberían de salir en esta apertura que vamos a hacer, con lo cual es curioso porque no tenía yo conocimiento de que fueran a venir dos colecciones, ¿vale? En una que sería completamente con las cartas especiales doradas, y vendría otra que sería con las cartas en normal, ¿vale? Las cartas especiales en normal. Ahora, de todas formas, cuando cambiemos y enfoquemos en las cartas, os lo explico un poquito mejor. Esta, por ejemplo, si no me equivoco, es una carta especial, ¿vale? Que debería de venir en dorado, ¿vale? Como sé que no viene en dorado, por el nombrecito, que viene en color blanco, y sin embargo, las que son especiales y que sí que vienen doradas, como por ejemplo tenemos este Trunks, ¿vale? La número 4, pues no sé si se apreciará o no, viene el nombre en dorado. De todas formas, ahora os lo explico mejor. Vamos a hacer el cambio de cámara, ¿vale? Y os explico un poco el tema este de las doradas, que tampoco sé, esto es un poco, yo creo que es así el tema, ¿vale? Pero bueno, ya sabéis que soy muy novato en esto de las cartas, y bueno, pues vamos a darle un vistazo más detenidamente y abrimos los otros 10 sobres y vemos si efectivamente es lo que os estoy contando o no, ¿no? Así que venga, vamos al lío, chicos, venga. Bueno chicos, chicas, pues aquí estamos, ¿vale? Para hacer la apertura de los otros 10 sobres, como os trataba de explicar un poco con anterioridad, ¿ves? Aquí tenemos por la parte de detrás la checklist que nos cuenta que, bueno, pues en cada sobre, ¿vale? Incluye una carta en dorado, ¿vale? Y bueno, pues esta caja te incluye tanto las cartas especiales en dorado como en su color normal. Por ejemplo, no lo sé, aquí era lo que os trataba de explicar, la número 1, que la tenemos aquí en la checklist en color dorado, pues como podéis ver por el nombre, es una carta normal, el logo este también lo tiene en color normal y sin embargo, pues otra carta que por ejemplo es en color dorado es la número 4, ¿vale? Que la tenemos por ahí. Vale, vamos a coger la número 4 para que veáis la diferencia. Y como veis, pues esta carta sí que está en dorada y esta, que se supone que es también una especial dorada, la tendríamos en su color original normal, ¿vale? Lo podemos ver por el nombre, vemos que aquí el nombre está en dorado, aquí tenemos los kanjis y las letras en dorado y sin embargo, pues en esta los logos y los kanjis y demás están en su color normal. Y aquí vemos que esta estaría en su color dorado. Por eso digo, se supone que en la caja deberían de incluir la versión en dorado y ahora, por ejemplo, en la apertura nos tendría que salir el Trunks en su versión normal, ¿vale? Y por ejemplo, esta que nos ha salido en su versión normal, pues nos tocaría que saliese en su versión dorada. Así que, pues bueno, vamos a buscar, vamos a rehacer otra vez la apertura de los sobres. Vamos a abrir los otros 10 sobres restantes, ¿vale? Muchos de ellos, pues bueno, vamos, muchos de ellos, ¿no? Todos saldrán repetidos, ¿vale? Con excepción, pues de las doradas o de las especiales que las que nos salieron en su momento en dorado nos tienen que salir en su color normal y las que no salieron en su momento en color normal, pues deberían de salir en dorado. No obstante, como es bastante interesante este tema, voy a buscar el sobre que incluye la carta número 1, me la voy a dejar por aquí, ¿vale? Que ya sabéis que estos sobres, para aquellos que no hayáis visto el vídeo anterior, en estos sobres tenemos el contenido aquí, en esta ventanita. Vemos que aquí se incluye la carta 21, la 22 y la 23, ¿vale? Este sería el sobre número 1, no sé si se puede apreciar en cámara, y lo que vamos a hacer es buscar este, buscar el número 1 para hacer la comparativa, que lo veamos así en una primera ronda, ¿eh? Un poquito, vamos un poco más lentos, ¿vale? Aquí estaría el número 1, vamos un poco más lentos, pero así hacemos la explicación y luego ya las abrimos más rápidamente, ¿vale? Porque ya serían verlas todas nuevamente, no sé si lo veis, que aquí estaría el número 1, el número 2 y el número 9. Vamos a hacer la apertura de este sobre primero para hacer la comparativa, en esta carta, luego ya si queréis os lo enseño todo colocadito en el álbum que compramos, no sé si lo visteis, ¿eh? Y visteis el vídeo y lo recordáis, ¿no? Pues bueno, lo tenemos allí, lo colocamos todo y luego ya lo vemos un poco más al detalle, si queréis, ¿vale? Esta sería la de Gohan, ¿vale? El número 9 y efectivamente aquí estamos viendo que hay una gran diferencia, ¿eh? Una en dorado, no sé si se aprecia en cámara, yo creo que sí, que se puede apreciar perfectamente y otra en su versión normal, con lo cual, pues bueno, ya sabéis que en una caja de estas contienen dos colecciones, una con su versión dorada y otra con su versión normal, obviamente, de las cartas especiales, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, vamos a ir ahora más ligeritos, ¿vale? Porque ya vimos todas estas cartas, ya hemos visto la colección completa de cartas en el anterior vídeo de apertura, ¿vale? Y ahora, pues bueno, simplemente un poco para tratar de sacar las doradas. Yo creo que casi que voy a hacer yo la apertura, es que no sé si mostrarosla, más que nada para que no os aburráis, hago yo la apertura de estas cartas, aquí las tenéis, bueno, directamente, ¿vale? Y yo creo que hacemos la comparativa directamente, nos olvidamos de los sobres, ¿no? Así nos aburro, así nos hace el vídeo muy largo, ¿no? Oye, que sé, es que a lo mejor os gusta ver cómo abrimos las cartas, si es que esto ya lo vimos todos en el anterior vídeo. Yo creo que lo vamos a hacer así, ¿vale? Voy a hacer el corte y si queréis lo que hacemos es este vídeo un poco más de comparativa, ¿vale? Con las cartas doradas y especiales, ¿veis? Aquí nos ha salido otra dorada, ¿eh? Fijaos, este es Bardock en dorado, otra de las especiales, esta la deberíamos de tener de la anterior apertura en su color normal, en su color base, por así decirlo, por así llamarlas. Yo creo que, a ver, bueno, ya que estamos vamos a hacer la apertura, ¿no? Así os voy contando alguna tontería y alguna payasada de las mías. Bueno, aquí tenemos a Chilay, las vamos viendo rapidito, ¿vale? Porque ya las vimos, ¿vale? Y aquí tenemos otra que nos sale en dorado, que es este Broly. Venga, vamos a ir sin entretenernos mucho y luego ya así os enseño, pues un poco lo que es la comparativa de las cartas, ¿no? Vamos a ir rapidito, fuera la checklist. Tenemos a estos, a Vegetta y a Camber, que esta nos sale en su versión normal, ¿vale? También es una de las cartas especiales que nos sale en su versión normal porque ya nos salió en su versión dorada en el anterior vídeo, ¿vale? Es igual que Freezer, cuando lleguemos al Golden Freezer nos salió en su versión dorada, con lo cual nos debería de salir en su versión normal. Hit es otra de las cartas especiales que nos ha salido en su versión normal porque también nos salió en su versión dorada en el anterior vídeo. Si no lo visteis en el anterior vídeo, chicos, chicas, pues pasaros por el canal y le dais un vistacete y así veis la apertura que hicimos, ¿no? Esa primera apertura de los 10 sobres. Vegetta. Y aquí tenemos esta que nos salió en su versión normal, a este Gokuseno. Y ahora lo tenemos en su versión dorada, ¿vale? No os preocupéis porque es lo que os digo que ahora os voy a hacer un poco la comparativa de las cartas especiales, ¿vale? Ya os las pone un poco tan bien colocadas y más. Aquí sale el Golden Freezer, si no me equivoco. Aquí está. La verdad es que, hombre, lucen bastante más en su versión dorada. Su versión normal es un poco ñordilla, ¿eh? Es un poco... obviamente las doradas especiales bastante mejores. Vamos a abrir este, que ya nada más queda uno por abrir. Piccolo, Gohan y aquí tenemos a Trunks, que era el otro que veíamos en el ejemplo que os he puesto antes, su versión normal. Vale, y efectivamente, pues como veis, en una caja nos salen dos colecciones, una dorada, una con las especiales en dorado y una con las especiales en normal, ¿vale? Y aquí tenemos a A21 en su versión dorada porque en su momento no salió la versión normal. Bueno, chicos, pues nada, vamos a hacer la comparativa un poco entre las cartas especiales doradas y las normales, ¿vale? Aquí las estáis viendo. La verdad es que las doradas están muchísimo mejor que las versiones normales, pero la verdad es que se agradece que en una caja, bueno, la verdad es que cuesta lo suyo, ¿no? Y bueno, pues es lo mínimo que pueden hacer, ¿no? En una caja incluir toda la colección completa y ambas versiones, que no siempre pasa esto, ¿eh? Que habitualmente lo lógico y lo que hacen normalmente es que en una misma caja no te sale nunca la colección completa ni tampoco todas las variantes de las cartas especiales, ¿eh? O sea que, mira, estamos viendo al androide A21, aquí a Goku Xeno, en su versión dorada y en su versión normal. Hombre, se nota, ¿eh? Se nota bastante la diferencia. Aquí tenemos a Gipto, en su versión dorada y en su versión normal. Yo creo que se puede apreciar bastante bien en cámara, aunque con los reflejos y demás, no sé yo, ¿eh? Pero bueno, ahí se ve la versión dorada, ahí está la versión normal, de Cambo. Aquí tenemos esta otra en su versión dorada, Goku, en su versión normal. Bastante chula esta colección, me ha gustado bastante, ¿eh? Tengo que decir. Ahí la tenemos dorada y normal, de Bardock. Y aquí tenemos a Prolly, en dorada y normal. Sí señor, bastante chula esta colección. Y bueno, pues así quedaría la colección archivada, ¿eh? No sé si visteis el unboxing de este binder, ¿vale? Pues así quedarían las cartas archivadas. Estas son las que venían junto con el binder, promocionales, que ya las vimos. Y aquí pues tendríamos esta colección completa. Obviamente he archivado los dos modelos, el modelo dorado, la versión normal, ¿vale? Aquí también dorado normal. Y bueno, pues así quedaría un poco la colección. Dorada normal, igual dorada normal, dorada normal. La verdad es que bastante chulo, bastante contento con esta colección. Me ha gustado mucho y bueno, pues hemos conseguido tenerla completa con las especiales en sus dos formatos. Y aquí lo tendríamos el final de la colección. La verdad es que bastante chulo y se me queda bastante buen sabor de boca, porque no esperaba yo ni mucho menos completar esta colección. Bueno chicos, chicas, pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya hemos visto esta apertura de la caja, esta colección completa, ¿vale? De este Super Dragon Ball Heroes, de estas cartas promocionales. La verdad es que ha estado muy guay. Hemos ido hoy un poco en busca de lo faltante, ¿no? Por así decirlo, las que nos faltaban en dorado, las que nos faltaban en versión normal, de esa doble carta especial que ha venido con esta colección. Y bueno, pues hasta aquí, hasta aquí, chicos, chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre os digo, se agradece un montón a todos los que vais llegando nuevos al canal, todo vuestro apoyo con vuestra suscripción. Por supuesto, también los que lleváis ya tiempo en el canal también se agradece un montón, pues, que apoyéis los vídeos con vuestros comentarios, con vuestros likes, porque la verdad es que ayuda a seguir trayendo un montón de contenido de Dragon Ball y a seguir compartiendo con todos vosotros, pues un poco esta pequeña afición por Dragon Ball, ¿eh? Y que disfrutamos, por lo menos por mi parte, ¿no? Disfruto un montón haciendo estos vídeos para todos vosotros. Así que nada más, no me voy a enrollar más para que no salga un vídeo extensísimo. Así que como siempre os digo, chicos, chicas, tenéis los comentarios también abiertos para que dejéis vuestro comentario de lo que queráis, una pregunta, lo que sea, si habéis hecho esta colección, si la tenéis, si no... En fin, ya sabéis que ese apartado lo tenéis ahí para todos vosotros y para que opinéis y ver yo un poco qué pensáis, ¿no? Al respecto. Así que os invito a que dejéis vuestro comentario. Y nada más, hasta aquí. Ahora ya sí que sí, chicos, chicas, como siempre os digo al finalizar los vídeos, sed buenos, sed buenas. Sobre todo, lo más importante, cuidaos mucho y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias!